Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer la segunda parte de la encuesta que tenemos en este cuarto aniversario porque se nos acaba la fecha y por supuesto hay que seguir dando nuestras ideas y nuestra aportación para que Dragon Ball Legends vaya por el buen camino. Entramos en las noticias y bajamos a la propia noticia de la encuesta donde la tenemos disponible hasta el día 28 de julio. Es decir, tendremos que mandar esta encuesta como último día el miércoles, no hay excepción, si queremos recibir esos últimos 250 cristales de esta segunda parte de la encuesta. Recordaros en este punto que los cristales no los vais a recibir automáticamente cuando mandéis la encuesta sino en una fecha posterior. Como bien nos indican en esta parte baja de la noticia será para primeros de agosto. Y respecto a nuestro ID al que va relacionada la encuesta, también tenéis que recordar que simplemente pinchando en el enlace automáticamente se genera el enlace con nuestro ID para que el juego sepa que hemos mandado esta encuesta y automáticamente cuando repartan esa recompensa nos repartan esos 250 cristales para hacer así el total de los 500 cristales que nos iban a repartir de manera total con las dos encuestas. Aquí tenemos la encuesta de Dragon Ball Legends segunda parte, vamos a hacerla un poquito más rápida que la vez anterior, vamos a ir viendo sobre todo las nuevas preguntas y sobre todo hacer más énfasis en la pregunta final que es la de desarrollo y es donde tenemos que añadir todas las ideas, aportaciones, cosas que no nos gustan, cosas que mejoraríamos, que es lo importante y esencial de esta encuesta. Así que vamos a dar la siguiente y vamos a ir acelerando un poquito el proceso de esta encuesta, las preguntas de clasificación para saber qué tipo de jugadores tienen dentro del juego. Esto es personal de cada uno, así que aquí cada uno que marque lo que tenga que marcar. La pregunta de cuán satisfecho estamos con Dragon Ball Legends, yo siempre marco aquí satisfecha, como he dicho en las encuestas anteriores y aquí en las opciones de grado de satisfacción, pues cada uno cómo está satisfecho o no y por qué hemos marcado una de las opciones de arriba. Si estamos muy satisfechos, por qué hemos marcado si estamos muy satisfechos, si estamos muy satisfechos, el motivo por el cual hemos marcado que no estamos satisfechos. Pero como siempre digo en esta pregunta número 5, también podemos incluir lo que vamos a añadir al final de la encuesta para que lo tengan tanto al principio como al final y se lo queden ahí guardado. Las preguntas de recomendación a una persona que le gusta Dragon Ball Legends, cómo se lo recomendarías, cómo no se lo recomendarías si no le gusta Dragon Ball Legends, un poquito estas preguntas las de siempre. ¿Cuáles de los siguientes contenidos de Dragon Ball Legends hemos visto en este cuarto aniversario? Pues seleccionamos los que hayamos visto en este cuarto aniversario. Vamos a hacer esto rápido porque estas son las preguntas de siempre, básicamente las campañas de Twitter, los vídeos and stuff. Seleccionamos aquí las que hayamos usado, las que hayamos visto y aquí pues la que ha aumentado más nuestras expectativas. Pues cada una aquí tendrá que marcar lo que ha aumentado más sus expectativas. Voy a marcar aquí a Super Bellito Ultra, hay que decir. Siguiente pregunta, pasamos a la número 10 ya. De la información que hemos visto respecto a este cuarto aniversario, ¿ha habido algún aspecto que te haya hecho jugar más el juego? Aquí podemos seleccionar todas las que queramos, todas las opciones que nos hayan hecho querer jugar más a Dragon Ball Legends. Pues por ejemplo, Goku Super Saiyan 3 Tapión, cada uno lo que le interese. Los 400 tickets que tenemos para hacer summons de manera gratuita, que hubiera una tercera parte del Rebels and Staff que a todos nos pilló un poco por sorpresa y por supuesto Super Bellito Ultra, para mí. Le damos a siguiente, vamos a la pregunta número 11 y de las opciones que hemos marcado, ¿cuál de esas nos ha hecho más, por encima de las otras opciones, jugar más a Dragon Ball Legends? Pues yo voy a marcar aquí en este aspecto la de Super Bellito Ultra. Me ha hecho querer jugar más. Pregunta número 12. ¿Qué impresiones tuviste durante la promoción del cuarto aniversario de Dragon Ball Legends? De manera general. Esta pregunta también la tenemos siempre, pues por ejemplo, que el juego se actualiza de manera constante, no está abandonado. Hemos podido disfrutar también del idioma español. Aquí cada uno, como digo, que marque la opción que considere. Esto es, ¿cuál es la que a nosotros nos ha dado más la impresión de que se esté aplicando en el juego? Digamos, que el juego parezca emocionante. Aquí cada uno ya, opcional. Esto yo no me meto aquí. Pregunta número 13. De las opciones que hemos marcado anteriormente, ¿cuál sería la que más de verdad nos ha hecho darnos cuenta de que sí que se está implementando en el juego? Tu mayor impresión se refiere un poco a eso. Y para mí la impresión que siempre tengo es que el juego se está actualizando de manera constante, nos escuchan, nos atienden, y en agosto vamos a recibir una nueva actualización. Hay que tener en cuenta eso también. Siguiente, número 14. A continuación haremos unas preguntas respecto a los episodios especiales de Reviews and Staff de Dragon Ball Legends. ¿Hemos visto la segunda parte? Por supuesto la hemos visto en vivo. Al menos yo, cada uno, lo que tenga que marcar. ¿Qué tan satisfecho estás? Pues siempre estoy satisfecha. No pongo nunca muy satisfecha porque siempre se pueden mejorar las cosas. Y explicar las razones del motivo de grado de satisfacción. Siempre diré aquí que me gustan que hagan estos Reviews and Staff porque es una forma de acercarse al usuario también, que nos den la información de manera adelantada, no llegar un día a encontrarnos con todo lo nuevo. Está bien que tengamos esa parte de apoyo por parte de los desarrolladores del juego. Vamos a la pregunta número 17. Tenemos aquí, desde el 5 de julio, si hemos visto la parte 3. Si nos hemos entrado a esta parte 3. Por supuesto yo la he visto. Y vamos a la siguiente pregunta. He visto la transmisión en vivo de esta tercera parte o tercera mitad, como cada uno lo quiera llamar. Y pregunta para los usuarios que hemos visto esta tercera mitad del cuarto aniversario. ¿Cómo estamos satisfechos o no? Marcamos la opción y explicamos el motivo de nuestra satisfacción. Repito nuevamente, a mí me gusta que hagan estos Reviews and Staff porque conocemos la información de manera adelantada. Tienen ese detalle con nosotros también, de hacer un vídeo mensual, de acercarnos estas noticias, los eventos próximos, de contarnos lo que están preparando, lo que tienen pensado. Es una forma de cercanía con el usuario y a mí personalmente me gusta. Pregunta número 21. ¿Visitaste el sitio especial? El sitio especial es la página oficial de Dragon Ball Legends. Y yo tengo que decir aquí que sí, que siempre la visito además porque nos dan un poquito ahí pistas también de lo que puede salir o no. Y recordad también que ahí tuvimos la campaña de los 4.000 posts en una hora. En esa misma página podíamos ir viendo la evolución. En la pregunta número 22 nos dicen que las personas que han visitado esta página oficial de Dragon Ball Legends marcamos las opciones con las que más nos identificamos después de haber visitado esta página. Si por ejemplo han aumentado nuestras ganas de jugar al juego o porque has podido conocer contenido del cuarto aniversario, cada uno aquí la opción que tenga que marcar respecto a después de haber visitado esta página. Pasamos ya a la pregunta número 23, estamos llegando al final, y nos dicen en amarillo cuál era tu grado de expectación previo y tu grado de satisfacción actual acerca de la promoción del cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Es decir, como una valoración general respecto a cómo te sentías antes y cómo te sientes después de que haya ya finalizado o vaya a finalizar este cuarto aniversario. Pues en primer lugar, grado de satisfacción, expectación previo al evento, tenía expectativas, y grado de satisfacción actual, pues vamos a decir satisfecha. En mi caso, habrá personas que a principio del cuarto aniversario a lo mejor no tenían ninguna expectativa y ahora, por ejemplo, están muy satisfechos o todo lo contrario, o ahora están neutrales. Cada uno aquí lo que tenga que marcar, como digo, estas son preguntas opcionales respecto a vuestra sensación general. Ahora nos van a realizar unas preguntas respecto a las actualizaciones realizadas a modo de preparación para este cuarto aniversario. ¿Cómo de satisfechos estamos con el contenido de las actualizaciones que se han realizado para esta preparación del cuarto aniversario? Yo siempre pongo satisfecha, la verdad. No me considero que esté neutra ni tampoco muy satisfecha. Y ahora aquí tenemos que marcar solamente tres opciones cuáles de los contenidos de actualizaciones con el que estamos más satisfechos. Aquí nos dicen algunas de las mejoras que han hecho para este cuarto aniversario, como el ajuste en el emparejamiento del PvP, esto lo vamos a dejar en duda, el ajuste en los rangos, los fragmentos del torneo del poder, los equipamientos nuevos que hemos tenido dorados, el aumento del valor de los lingotes de oro que ahora nos dan más zeny, que podamos cambiar los objetos de entrenamiento por zeny, el aumento del límite de las monedas platino, la facilidad para obtener gomas de borrar en las tiendas de cooperativo o en la de los equipamientos, la actualización de la tienda de los Legends Ticket, esta la actualizan siempre, o sea que aquí no hay ningún aspecto que me haga estar satisfecha, la implementación de las bonus battle de zenkai o los ajustes en las luchas extra. Pues yo tengo que decir aquí que sí que estoy satisfecha, por ejemplo, con las bonus battle de los zenkai, esto es algo que se pidió muchísimo, el aumento del valor del zeny y vamos a poner también la posibilidad de conseguir gomas en las otras tiendas que las han añadido, como tres opciones que marcaría. Y pasamos ahora a la número 27, que sería lo contrario, ¿cuál de los contenidos que han actualizado dentro del juego nos habría hecho estar menos satisfechos? Pues yo voy a marcar aquí, solamente podemos marcar hasta tres opciones, voy a marcar solamente dos y me voy a quedar aquí con el ajuste del emparejamiento del pvp. Creo que todavía se puede mejorar, aunque hay que decir que en esta última sesión de tres semanas de pvp ha mejorado. Lo hemos notado y de ahí que haya habido ese aumento de repes. Y marcando estas dos opciones vamos a la pregunta número 28, que nos dice, ¿por qué medio te enteraste del contenido de las actualizaciones durante la promoción del cuarto aniversario? Simplemente todas estas actualizaciones o cambios porque medio nos hemos enterado. Vamos a decir que por publicaciones de Dragon Ball Legends ya que la opción de por las noticias en el juego o por los Reveals and Staff no estará dentro de esta opción. Podríamos poner aquí un otro, pues por ejemplo, dentro de los Reveals and Staff sería en este caso. La desmarco para que me deje pasar a la siguiente rápidamente y vamos ahora a la pregunta número 29. ¿Hay alguna escena que te gustaría ver reproducida en Dragon Ball Legends? Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Aquí tenemos que poner qué escena nos gustaría ver en Dragon Ball Legends. ¿Para qué es esto? Para que nos añadan nuevos personajes, nuevos personajes que echamos en falta. Aquí cada uno también tendrá que poner la escena que quiera ver reproducida. La escena que quiera ver como LF, como nuevo personaje Sparking, como nuevo personaje Ultra, que ahora también los tenemos disponibles en el juego. Y yo en esta pregunta, aunque no lo voy a poner aquí ahora, sí que hay que decir que me gustaría ver mucho la animación de Mafuba. Bien sea con Rosy, bien sea con Trunks y Mai. A mí personalmente es una animación que sí que me gustaría ver. Sobre todo tengo curiosidad por ver cómo Dragon Ball Legends lo implementaría. Sinceramente, tengo que decir. Y esa sería una de las escenas que, por ejemplo, para mí me gustaría ver en Dragon Ball Legends. Y pasamos a la número 30. ¿Sigues las redes oficiales de Dragon Ball Legends? Para mí siempre es la tercera opción que me dice que la seguía antes de la promoción del cuarto aniversario y veo sus publicaciones diariamente. Yo ya la seguía de antes y veo siempre las publicaciones que nos hacen. Y ahora ya estamos en la pregunta clave, la número 31, donde aquí sí que tenemos que desarrollar. Vamos rápidamente a ver el listado de la encuesta anterior y a ver algunos puntos que he añadido para esta segunda parte de la encuesta. Y para ello vamos a ir al navegador donde tengo ya la pregunta preparada con toda la parte de desarrollo. Como he dicho, lo vamos a ir viendo rápidamente porque muchos de estos puntos ya estaban en la encuesta anterior, pero sí que he añadido algunos aspectos. Principalmente el tema de gráficos y resolución. Actualmente estamos notando que el móvil se calienta muchísimo cuando jugamos a Dragon Ball Legends. Apenas estamos echando tres partidas y ya se ha calentado un montón. Así que esto es algo que tiene que también mejorar. Es cierto que Dragon Ball Legends es un juego que necesita muchos recursos, pero es necesario optimizar también eso. En cuanto al PvP, pasamos en el primer apartado. Penalizar, por supuesto, en el primer punto tengo puesto más severamente a las personas que hacen trampas en el PvP, hacen draw o hacen desconexiones intencionadas. El punto número dos, siempre pido que se ajuste un poquito más el sistema de RPs, aunque es cierto que en esta última season de PvP lo han tocado un poquito más y se ha notado bastante, pero no está de más seguir pidiéndolo. En el punto número tres, tengo puesto que se eliminen los personajes Legends Limit y Ultra de la tier Fiatura de PvP. El sistema Fiatura no trae esta variedad en el PvP respecto a personajes antiguos y se hace muy monótono y las unidades que necesitan un boost son los personajes Free to Play. Los personajes LF o Ultras actualmente, según salen del horno, ya tienen un daño bastante considerable. En el punto número cuatro, por ejemplo, también cambios en los bonus de la tier, por ejemplo, que tengamos un extra de recuperación de Ki, porque hay personajes antiguos que no tienen nada de recuperación de Ki y tampoco ayuda a que los utilicemos. Penalizar también a los pasivos en PvP, esto es algo que intentaron hacer bajando la recuperación de Ki o pérdida de Banis, pero nos hemos quedado ahí y seguimos teniendo muchos camperos en el PvP. Ya no estamos hablando de personas que de vez en cuando se quedan paradas, sino que literalmente se pasan más de 10, 20, 30 contadores sin hacer absolutamente nada. Y en el punto número seis, modo espectador, que podamos espectar las partidas y compartir nuestras partidas. Sabemos que actualmente podemos compartir las godly, pero también nos gustaría compartir las nuestras, que para eso son nuestras propias partidas. Pasamos ahora al apartado de las summons, donde también tengo aquí los indicativos, muchos de la encuesta anterior también. Punto número uno, un banner con doble rey de personaje nuevo o Legends Limit. Igual que tenemos el de doble rey de personaje ultra, aunque muchos pensemos que son los padres, por lo menos nos incentiva un poquito más a tirar o tener esa ilusión de conseguir al personaje en este step. Personaje Legends Limit garantizado en la primera o segunda rotación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos hecho muchas rotaciones y ni siquiera hemos conseguido un LF? No estamos hablando del nuevo, estamos hablando de garantizar un LF al menos del banner. Punto número tres, no debería haber más de 180 Sparkings en un banner. Vamos a llegar a un punto en que vamos a tener más de 200 o 150 si seguimos así, que los vayan rotando en cada banner, nos vayan cambiando los personajes en cada banner. Es cierto que hay que poner los personajes antiguos para que las personas nuevas también los consigan, pero que los vayan rotando y nos reduzcan en cada banner el número de personajes Sparkings, porque a día de hoy es una barbaridad. Punto número cuatro, retirar de los Step Up banners las unidades que podemos conseguir con los tickets de Ultra Space and Rush en su exchange shop. Básicamente son los personajes Tenkai, no hablamos de los LFs como pueden ser Piccolo o Freezer, pero sí de los personajes Sparkings antiguos. Esos personajes, si completamos Ultra Space and Rush, los tenemos a 14 estrellas en dos días gracias a esos tickets. Y si no puede ser de esta manera, nos vamos a ir hacia el otro lado, cambiar las unidades y los rates del banner del Ultra Space and Rush y Limit Break, el banner donde podemos conseguir los distintos Step Up banners de la EFE. Si no quieren eliminar los personajes que tenemos actualmente en Ultra Space and Rush de los banners nuevos, que nos cambien las unidades y nos inviten un poquito más a tirar al banner del Ultra Space and Rush. Punto número seis, sistema Pity para personajes Ultra, 50 monedas, 60, 70, las que ellos consideren, pero que haya un punto donde podamos conseguir comprar a ese personaje gastando, por ejemplo, 50.000 cristales. El que quiera ya llegar a esa cantidad, que llegue, pero que sepamos que podemos tener garantizado el personaje a dos estrellas si al menos hacemos un gasto importante de cristales. A dos estrellas, insisto. Punto número siete, unificar las monedas de los Step Up Banners como los Legends Ticket, es decir, nosotros conseguimos las monedas del banner de Goku 300 dominado y esas monedas las podemos utilizar también en el banner de Goku Super Saiyan 3. Entendemos que esto aumentaría el coste en la tienda respecto a los personajes, pero un coste de 100 monedas podría ser aceptable. Punto número ocho, la nueva unidad Sparking, que no es LF, ahí lo corrijo la frase, es demasiado cara en la tienda, está al mismo precio que el personaje LF, es decir, nosotros compramos a Goku 300 dominado en tienda por 50 monedas y Vegeta transformable está al mismo coste de 50 monedas, quizá debería costar un poquito menos, ya que los 600 Step Power de LF cuestan 30. Step Up con descuento como teníamos antes, donde, por ejemplo, si gastamos 700 cristales conseguíamos 10 personajes, eso nos falta también, aumentar por supuesto el límite de los cristales, pasar de 20.000 por ejemplo, a 40.000, que sería digamos como el mínimo que necesitamos para conseguir una unidad comprada en tienda LF, 39.200 cristales para comprar en tienda, así que 40.000 como aumento de tope de cristales no estaría mal, porque hay personas que no pueden ni canjear cristales, ni tampoco comprarlos. También hay que decir aquí, punto número 11, esto es añadido nuevo para esta encuesta, banners con al menos dos Sparking nuevos, no solamente un LF y un Sparking, sino un LF y dos Sparking nuevos, además del LF por supuesto, que haya nuevos stream, LF, dos Sparking, nuevos personajes stream y por supuesto nos estamos olvidando de los personajes Hero, tenemos misiones que tenemos que completar y llevamos dos años sin personajes Heroes nuevos, todos sabemos que son personajes que no se van a utilizar, pero que los añadan también en los banners porque esas misiones se nos van a caducar y pasamos ahora ya al PVE. Punto número 1 y me parece muy importante un anti-cheat para detectar a las personas que están utilizando mods para farmear historia, farmear eventos, cooperativo y raids. Así de sencillo, banear a todas esas personas que hacen trampas. El mission plan, punto número 2, que se actualice igual para todos, estamos perdiendo misiones, se nos va retrasando cada X tiempo y me dijeron también en un directo que se actualice de manera automática para no tener que estar pensando a qué hora tenemos que entrar en el juego y que se nos vaya retrasando ese mission plan. Punto número 3, sellar las aventuras para no perderlas cuando jugamos PvP y recibimos nuevas. Si jugamos PvP y estamos consiguiendo aventuras, vamos a perder las que tenemos en ese tope de 100. Si hemos canjeado nosotros en tienda las propias del evento, las vamos a ir perdiendo. Así que algo que nos haga bloquear esas aventuras, pero por supuesto si tienen que expirar por fecha, que se marchen, pero que no se me vayan porque me van a solapar otras aventuras. Punto número 4, esto lo queremos muchísimo, un ítem para poder mejorar el primer slot de los equipamientos Awakened. No estamos hablando de un equipamiento normal, pero sí de un equipamiento Awakened. Esto es muy importante. Punto número 5, volver a traer el platino de Majin Vegetta en la tienda, no está en ningún sitio. Lo añadirán evidentemente a finales de año cuando ese personaje reciba a Zenkai, no hay ninguna duda. Reciclar Zenith por otros ítems como energía o skip tickets. Podemos reciclar todos los ítems por Zenith, pero no podemos reciclar el Zenith por otros ítems. Así que se agradecería que pudiéramos reciclar el Zenith restante porque hay gente que le sobra Punto número 7, más misiones Zeta, es decir, las Zeta Missions. Estábamos hablando de las misiones de Hero, pero hay algunas otras misiones que se nos acaban, como por ejemplo la de solbustear los personajes, la de desbloquear los paneles. Punto número 8, pasamos aquí a un aspecto personal que a mí me gustaría más gomas de borrar cuando canjeamos las Platinum Coins. Actualmente recibimos 3, podríamos pasar, por ejemplo, hasta 5. Eventos para conseguir Equipment Medals. Os habéis dado cuenta muchos que son muy necesarias sobre todo después de conseguir todas las gomas de la Raid. Para hacer la mejora segura se necesitan estos Equipment Medals y actualmente solamente lo podemos conseguir en Seasons Especiales de PvP, en el Mission Plan, en las Stades de Ultimate Equipment Collection, también por Drop, en el Cofer gratuito y alguna cosita más, pero no las podemos conseguir ni farmeando ni en ninguna tienda de reciclaje, así que sería importante que nos las añadieran porque ¿a qué hora sí que os habéis dado cuenta de que son importantes estas Equipment Medals? Pues aquí lo dejo dicho después de varias encuestas en las que ya había indicado esta idea. Punto número 10, posibilidad de cambiar el nombre de la guild sin desmantelar la guild. Sin más, punto número 11, más miembros en las guilds y en la lista de amigos. Hay personas que sí que lo necesitan. Punto número 12, más cheers para la guild y más monedas de guild para el final de cada season. Es muy poca cantidad la que nos dan. Punto número 13, cristales en el Ultra Space and Rush, como antiguamente, no te digo 500, aunque sea 300. Cristales en eventos de unidades Free to Play, como por ejemplo el Full Power Battle o el propio evento del personaje Free to Play, bien sea en las misiones o por la primera vez que lo completamos, Drop de Fragmentos en el Ultra Space and Rush como antiguamente. También os habéis dado cuenta que al hacer Awakenets, estos equipamientos, necesitamos estos fragmentos, esas piezas en español. Los tenemos en los Hoi Poids, los podemos conseguir ahí y en la tienda del Ultra Space and Rush, pero antiguamente hay que decir que nos los daban por Drop en el Ultra Space and Rush, por eso yo también tengo una buena cantidad de fragmentos, porque tengo acumulados de cuando nos los daban antiguamente. Punto número 15, separar los equipamientos del Torneo del Poder y PvP. Es cierto que los podemos filtrar, pero por lo menos que haya un apartado como una pestañita que podamos seleccionar en qué sección estamos. Los equipamientos de PvP, los equipamientos del Torneo de Poder, eso me gustaría. Punto número 16, un detalle a tener en cuenta, un Login Bonus por 2 en celebraciones. Antiguamente se hacía, hay que decir, los 10 cristales que tenemos al día antes eran 20 en algunas celebraciones. Esto ya si no recuerdo mal. Punto número 17 me parece también muy importante a tener en cuenta, espero que sea una de las cosas que actualicen en agosto. Cuando reclamamos los regalos de la Gitbox, si le damos de manera automática vamos a reclamar primero los que están arriba, es decir, los que están abajo que van a caducar en un día, no los vamos a reclamar. Por lo tanto, deberían reclamarse en primer lugar los que están a punto de caducar y por último los que acabamos de recibir. Punto número 18, un botón para poder parar la esquipeación de 100 de energía. Nosotros estamos esquipeando sea lingotes, sea equipamientos o cualquier otro evento y no tenemos la opción de pararlo. Si nosotros necesitamos parar, que haya un botón que me diga puedo parar aquí la esquipeación y ya continúo después si me hace falta. Punto número 19, un personaje bonus para Ultimate Equipment Collection. Punto número 20, un botón skip para la animación de LF en cooperativo y raids que nos lleve directamente a la pantalla de resultados. Punto número 21, como estáis viendo, se refiere a la encuesta anterior para hacer un poquito de énfasis con la raid que tuvimos en la primera parte del aniversario donde no teníamos ese drop de monedas. Es cierto que han cambiado cosas, pero por ejemplo me faltaría que cada barra de vida que bajamos del boss nos diera, aparte de la moneda del cuarto aniversario, monedas para la raid también. Pero en las próximas raids que lleguen esto evidentemente ya no va a ser así porque pasaremos al formato de raid global pero con las tiendas normales. Pasamos al punto número 22, un bench en el full power battle proporcionado por el juego para los nuevos jugadores. Este modo de juego hay algunos jugadores, sobre todo los nuevos usuarios, que no se lo pueden completar por falta de box, pues simplemente un bench que te proporcione el juego. Nos vamos ahora al punto número 23, en las raids y en cooperativos establecer un mínimo de requisitos para acceder a la partida. No acceder, sino para buscar partida, tener como mínimo al personaje a nivel 5000 y tenerlos solbusteados. Creo que es un requisito que deberían pedir sobre todo en cooperativos y raids. Punto número 24, Zenkai a las viejas unidades Legends Road y más unidades nuevas Legends Road y hacer eventos permanentes, sobre todo de Legends Road. Gohan, de verdad, insisto, está muy olvidado ese personaje. Punto número 25, eventos de vuelta como el Just Try to Surpass Me o el Challenge Rush. Son eventos de alta dificultad, pero que se agradecen también en el juego. Punto número 26, esto llegará en un futuro, pero hacemos hincapié por si acaso lo añaden antes. Z-Powers para las unidades ultra, evidentemente, ahora mismo no les interesa que haya Z-Powers para las unidades ultra, porque lo que les interesa es que tiremos a los banners de estas unidades, que evidentemente son las más rotas del juego. Punto número 27, pedimos una nueva transformación para Salo desde hace dos años. Veremos cuándo llega su turno. Punto número 28, poder activar el equipamiento del espacio adicional de Legends Pass cuando estamos con el Legends Pass comprado. No esperar para finalizar la suscripción. Muchos no sabréis qué quiere decir esto, pero cuando tenemos el Legends Pass comprado, hay un espacio adicional de 400 equipamientos y esos equipamientos aparecen como con un borde y cuando finalizamos la suscripción de Legends Pass, ese equipamiento que está en ese espacio adicional, no lo podemos utilizar, salvo que lo activemos. Entonces, yo lo que pido es que pasemos ese equipamiento al espacio Free to Play del juego sin necesidad de esperar a que finalice la suscripción. Para los que tengan el Legends Pass comprado, me entenderán. Punto número 29, y esto es algo que me da simplemente un poquito de toque, que podamos desactivar que los personajes nos hablen cada vez que accedemos a la box, a la formación de equipos. Me da un poquito de molestia cada vez que entro, vuelvo de equipamientos a personajes, a formación de equipos, cada vez me sale un personaje hablando, entonces, por lo menos, la opción de desactivarlo. Punto número 30, y esto se me olvidó en la encuesta anterior, poder ver las cartas de los personajes pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en la propia box, como por ejemplo, lo podemos hacer también de una carta a otra cuando revisamos los personajes feature en un banner, vamos, izquierda a derecha, revisando cuáles son esos personajes, pero esto estaría bien también que lo pudiéramos hacer en la propia box. Punto número 31, y esto ya es un poco para los que le echan tiempo sobre todo a la RAID, un título exclusivo, para las personas que alcancen la puntuación máxima en la RAID, 99.999. Hay personas que alcanzan esa puntuación, que menos que a lo mejor premiarles con un título. Punto número 32, aumentar el espacio de almacenaje de los Setup Hours tanto de LF como de Sparking como de Extreme. Nos aumentaron el de 200 debido al error que hubo con las misiones Premium, pero por ejemplo los 100 de Sparking tenemos que gastarlos si queremos canjear otro, los 100 de Setup Hours de LF lo mismo y por supuesto los de 600 que aumenten el espacio para estos Setup Hours. Punto número 33, se habla muchísimo de que necesitamos un cambio en las guilds. Podríamos incluir un evento en el que tengamos que derrotar o intentar hacer daño a un boss hacer una puntuación a un boss de manera individual pero que cuente todo el daño con los miembros de la guild y que recibamos una recompensa tanto por separado con la puntuación que nosotros hemos hecho como por conjunto con la guild. Serían eventos semanales porque la guild se reinicia cada semana pero a lo mejor nos ayuda un poquito a darle emoción a la guild. Y por último en el número 34 la celebración de los 1500 días. Evidentemente seguro que esto es algo que llega. Celebración de 1500 días, celebración de número de usuarios como hemos tenido en este cuarto aniversario que hemos alcanzado la cifra más alta de usuarios. Esto seguramente llegue en este próximo mes de agosto pero es algo que también hay que dejar aquí indicado por si acaso. Y una vez ya explicado todo no sé si hay algún punto que se me haya olvidado e intentado recopilar lo que se me ha ocurrido en estos días que no había incluido en la encuesta anterior. Si hay algo más que haya que añadir tendremos que esperar ya hasta Legends Festival. Espero que os haya servido y que os aporte algunas ideas para mandarlas también vosotros en la encuesta y si tenéis alguna idea que consideréis que haya que incluir por supuesto dejarlo en los comentarios que habrá que ir tomando nota para el Legends Festival. Como siempre muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí y en la descripción os recuerdo que podéis encontrar los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y uniros también en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!